Hey Me han estado preguntando ¿Cuál es el mejor óxido nítrico en el mercado? Lo sé, hay muchísimos, muchísimos, muchísimos Ya sea en GNC o en cualquier lugar donde venden suplementos Los que a mí me han funcionado, los que a mí, a mí me han funcionado Son dos El primero es de la marca de la BSN Hyper FX ¿Cómo se toma? Un casito, ya viene un casito El dolor es así como a chicle Viene un casito Es lo único que necesitas Si le pones más Vas a empezar a sentir Temblores, sudoraciones O esa picazón Como si te pusieran un encendedor en el cuerpo Se siente horrible O sea, no abusen de estos productos O sea, es simplemente un generador de energía Y un vaso de dilatador Pero a la vez pone a su corazón en un estado de demasiado estrés Entonces Chill out bros, relax El otro El otro que me ha funcionado es el que apenas estoy usando Y la verdad He tenido muy, muy buenos resultados Mejores que con el Hyper FX Jack El famoso Jack 3D La verdad En cuanto a Óxidos nítricos Yo creo que es de lo, de lo mejor De lo mejor que he estado tomando El olor es fantástico Igual Viene su casito Son 5.5 gramos ¿Cómo se toma el óxido nítrico? ¿Cómo? Ya había hecho un video de esto Pero hay que recalcarlo De cómo se toma el óxido nítrico Se los diré en 2 segundos Este En agua fría Pones de 250 a 300 mililitros de agua Le pones un casito Y listo Te lo vas a tomar De 30 Yo me lo tomo de 40 a 45 minutos Antes de ir al gimnasio Pero eso sí Es básico Una hora O dos horas antes No tomar absolutamente Nada de alimento Una o dos horas ¿Por qué me refiero a esto? No es de que te vaya a dar diarrea Mucha gente sí le da diarrea Pero no es de que te vaya a dar diarrea O vómito O gases No pasa Eso no pasa No No fucking way Lo que sí te llega a pasar es Necesita El estómago vacío Para que entre más rápido Al torrente sanguíneo Ya que entra al torrente sanguíneo Es la explosión de energía Y es esa picazón De ir ya al gimnasio Entonces Si traes comida Lo primero que va a digerir Es la comida Y después va a quemar El óxido nítrico Entonces si vas al gimnasio Y usaste lo de tu comida Y más tarde apenas Vas a usar lo del óxido nítrico Vas a andar como loco No vas a poder dormir De la cantidad de óxido nítrico Que traes en tu cuerpo Entonces Una o dos horas antes Nada de alimento ¿Cuánto tiempo tomar el óxido nítrico? ¿Cuánto tiempo? Un mes sí Un mes no O dos meses sí Y dos meses no Entre más alejado estés De este producto O sea Que te lo tomes Y que lo dejes Este Este Es lo mejor Porque si no Tu cuerpo se va a ir asimilando A la fórmula Entonces Eso es lo que no queremos Queremos que cuando tengamos El óxido nítrico dentro Tengamos esa explosión de energía Y levantar mucho más peso Y tener más rendimiento En el gimnasio